Aquí enterándome de que la mujer de mi ex me vive brechando por las redes sociales Tranquila, amores, que aunque ese hombre esté asfixiado de mí Asfixiado de mí, asfixiado de mí, asfixiado de mí Yo no vuelvo a ir a ir a pa' allá Tranquila, amores, que aunque ese hombre esté asfixiado de mí Yo no vuelvo a ir a pa' allá Tranquila, 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 tranquila Tranquila, tranquila, tranquila